El día de ayer, 8 de octubre, tuvimos daños materiales provocados por incendio ocasional en una vivienda precaria de madera de dimensión específica de 6x2, ocurrido en la fracción Mangal. Y bueno, a las 13 horas del día de ayer, a la siesta, la señora Enriqueta Domínguez Arguello se acercó hasta la oficina de Guaria y manifestó que su vivienda ha sido consumida por las llamas. Nosotros rápidamente acudimos al lugar y visualizamos que los vecinos se estaban ayudando y ya estaban sofocando el incendio. Por eso también en ese interino, de igual manera, llamamos a los bomberos amarillos quienes nos estaban atendiendo a lo mejor porque estaban en un trabajo. Y bueno, nos llegaron también ellos, pero pudimos sofocar el incendio con la gente ahí, con los vecinos del lugar. Y empezamos a sacar las fotos, dialogamos con los vecinos de qué pudo haber provocado eso o de qué trasfondo de este incendio. Y se acercó hasta nosotros el señor Bienvenido Cariaga Ferreira, un vecino que vive enfrente mismo de esta vivienda. El señor Bienvenido Cariaga Ferreira, paraguayo mayor de 80 años que domiciliaria hace mucho tiempo. Según manifestó él, le escuchó una explosión ahí dentro de la vivienda. Presumiblemente sería de un foco, y eso fue lo que ocasionó las llamas. Bueno, él también menciona a la señora Enriqueta que ella no vive ahí, ella vive a la vuelta de esa vivienda, pero es de su propiedad. Y bueno, se cabe destacar que los daños materiales, fue los incendios, o sea, en este caso los daños materiales, un colchón de una plaza que fue consumida totalmente por las llamas, maderas varias que se utilizó para esta infraestructura, y ropas varias también, como si también documentos de la señora Enriqueta Domínguez y de sus hijos, según ella, Manicheta, que algunos, muchos documentos fueron consumidos. Y también recalcamos, y gracias a Dios que no hay mal que lamentar, no hubo nadie que estuvo durmiendo ahí, no hubo una persona que estaba ahí, solamente fueron daños materiales, gracias a Dios, y se pudo controlar el fuego, y bueno, se le invitó a la señora, si quería formular su denuncia, si por ahí quería sindicarle a alguien que, si es que alguien provocó, pero no obstante, a lo mejor, como dijo el señor Carayaga, fue una explosión nomás y no hay nadie a quien pueda sindicarla. Pero surgió una versión de que supuestamente una mujer pudo haber sido la autora. Y así mismo surgió una versión, pero por eso justamente hablé con este señor, bienvenido Carayaga, él se ofreció, dio su manifestación, que nadie, no había nadie en ese momento, no estaba nadie en la casa, y después del incendio aparecieron varios curiosos, que empezaban a ver, y eso fue lo que algunos dijeron, no hay una denuncia escrita, ni tampoco una denuncia... La víctima tampoco... La víctima solamente relató, a lo mejor puede ser un viciado, dijo, pero no sindicó también, sindicó. Entonces, el señor bienvenido Carayaga en todo momento dijo, de que manifestó, de que nadie estaba en el lugar cuando se provocó el incendio, que él fue testigo de los presentes, entonces agarramos su manifestación y sin problema él se sometió, inclusive nos entregó su documento para que podamos anotar los datos y sus manifestaciones.